COMO LA ENSECENTA Y LA ENERGÍA DAR LA ENERGÍA, ARIVOS A LA ENERGÍA COMO LA ENSECENTA Y LA ENSECENTA COMO LA ENSECENTA Y YO DEL CIEGRO Y ES MI SOB BUENO YO SOY ESCRABO DE TU VU Si planes en mi vida son contigo y soy Cuanto quisiera que fuera a ti Hablamos de hacer dinero, que De planes para extranjeros, que Me dijo mirando al cielo, que un día será nuestro el cielo, baby Drogados todos por el suelo, con la calentura lo hicimos a pelo, que Aún no me quiere decirte que Quiere que salga de mí y te quiero Y esto es nada contigo, no cuentes con Lo siento pero baby Me mandaron a este mundo pa' quererte Los padres como con otro te diviertes Lo de nosotros es la muerte Si todo es Lo siento pero baby Me mandaron a este mundo pa' quererte Los padres como con otro te diviertes Lo de nosotros es la muerte Si no suerte ya Tú vas por ahí cuando te besos cantaba Yo guardé mi boquita solo pa' ti Y además de ser mandona te molesta que yo salga de fiesta Y haga lo mismo que Oh baby Me mandaron a este mundo pa' quererte Me mandaron a este mundo pa' quererte No pa' ver como con otro te diviertes Lo de nosotros es la muerte Si no suerte ya No pa' ver como con otro te diviertes Me mandaron a este mundo pa' quererte